El Horeca Aguna es un evento anual que celebramos para todos nuestros clientes en el que les avanzamos novedades sobre SAP y otras tecnologías. Pues este año está siendo todo un éxito en asistencia. La verdad es que nos gusta mucho reunirnos una vez al año con ellos para poder hablar, estar entre amigos y vernos las caras y poder tener una relación más cercana con ellos. El Horeca Aguilar sich por ahí en laURDUIT Por detto hoy, el menudo para responder, public momento del referido y lo que habíamos habíamos tenido en el caso de la lucha tranquila, y supuestamente jeune, y con la lucha no solo de la lucha, y como la lucha del matrimonio, y la lucha de la lucha de la lucha, y en el caso de ese origen, ...behar batte inagua bihortu dugu, magiaren inguruan ingurulako gustia. Y bueno, bihatuko duguna da, aldarte honoris ortzea, esagupen teknikoen artean txertatuko duguna. Aplausos